En el video publicado en redes sociales se escucha a una persona quien asegura que durante el paro la Fuerza Pública sentirá la fuerza de los manifestantes como nunca antes había ocurrido en el país. Incluso el protagonista del video da algunas recomendaciones para salir a marchar este próximo 21 de noviembre. Utilizaremos ropa para varios días, agua, pasamontañas, gasolina, máscaras artesanales contra gases lacrimógenos. Aquí les dejo el link de cómo hacerlas y cómo fabricarlas y un instructivo de cómo hacer papas bomba. Debemos llevar un kit personal de primeros auxilios. Las marchas del 21 de noviembre fueron convocadas por las centrales obreras y FECODE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!